Y sigo enamorado De tus sentidos antojos Besarte en tu labio rojo Y morderte esa boquita Besarte en tu labio rojo Y morderte esa boquita Conocí una moza que me he presionado con su viral De piel, de piel tan fresca y no sana Como florecita de secundar Me prendo enseguida Al ver en sus ojos y a su viral Y es, y es la más consentida De todos los sitios de la barriera Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando venía Y un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando venía Y un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando venía Y un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo siento rabia y recelo Al ver que todas las cosas Damos una esperanza, moza, mira que si no me muero Conocí una moza que me he presionado con su viral Enamorado con un país ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! Y allí llevamos, arriba negro, ven pa' acá abajo, está Mariano, muchachita de mi ensueño, tú me estás volviendo loco, muchachita de mi ensueño, tú me estás volviendo loco. Ya no duermo, ya no como, ni me enamoro tampoco, ya no duermo, ya no como, ni me enamoro tampoco. Conocí a una moza que me ha presentado con su viral, de piel, de venta fresca y lo salga, como florecita de secundar, me prendo enseguida, al ver sus ojos su viral, y es, y es la más consentida de todos los chicos de la barria. Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía, y un mozo la cortejaba y otro más la presentía. Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía, y un mozo la cortejaba y otro más la pretendía. Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía, y un mozo la cortejaba y otro más la pretendía. Yo siento rabia y recelo, al ver de todas las cosas, estamos a esperar, estamos a mirar que si no me muero. No es una moza que me ha presentado con su viral. Y sigo enamorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!